Bueno, también vamos a hablar de biodiversidad en este congreso inversolar para que veáis lo que dan de sí los invernaderos solares. A continuación, nuestro protagonista es doctor en botánica y especialista en evolución y sistemática. Se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid y realizó un postdoctorado en la Universidad de Connecticut. Comenzó su carrera como profesor en el Departamento de Biología de Augustana College en Illinois, en Estados Unidos. Actualmente es profesor de botánica en el Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene 10 años de experiencia en comunicación científica y le interesa especialmente la exploración y conservación de la biodiversidad. Vamos a dar los buenos días a Rafael Medina, que nos va a hablar del valor del secarral. Muy buenas, Rafael. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Gracias por sumarte a este congreso. Es tu tiempo. Después nos vemos otra vez e intercambiamos algunas preguntas, si te parece. Perfecto, muchas gracias. Bueno, de hecho quiero comenzar dándoos las gracias a Proa y a todos los que han hecho posible este foro. Y por dos motivos fundamentales. El primero porque a mí me fascina Almería. Es un sitio que me encanta, que he disfrutado en muchas ocasiones y cualquier ocasión es buena para hablar de su naturaleza y de su biodiversidad. Y luego porque creo que en un foro como este es muy valioso que se hable también de biodiversidad y de conservación. Creo que es un gran acierto. De hecho, pues la verdad es que no sé si los asistentes a este foro conocen en qué consiste la biología de la conservación. Cuando yo hago una búsqueda así por Google me encuentro imágenes un poco new age de gente plantando árboles o abrazándolos incluso con tendencias también al mundo del activismo. Y bueno, sin querer merospreciar estas aproximaciones yo lo que quiero dejar claro es que la biología de la conservación forma parte de la biología y tiene una aproximación científica. Y que lo realizan profesionales que trabajan de distintas formas. Una parte del trabajo de la biología y de la conservación se hace en el campo. Se hace siguiendo especies y poblaciones y evaluando cuáles pueden ser sus amenazas. Pero bueno, a estos profesionales también les toca un buen pedazo de la tarta de frustraciones con la administración, con el papeleo, con la burocracia. Algo que creo que muchos agricultores también seguramente encuentran en cierta identificación. También implica un trabajo importante de documentación a todos los niveles. Tanto cartográfico como de datos históricos y ese tipo de cosas. Y bueno, pues también la comunicación con la propia sociedad. Con la propia población que convive con esta biodiversidad. Es un trabajo que es así complejo y que incluye estos distintos aspectos. Y quizá la otra pregunta que pueda surgir es, bueno, y merece la pena hablar de la biodiversidad de Almería y de su conservación. Quizá se nos vengan a la cabeza otro tipo de entornos, ¿no? Mucho más densos y, yo sé, boscosos o con riqueza de agua y ese tipo de cosas. Y lo primero que tengo que decir es que nada más lejos de la realidad. Realmente, Almería es un entorno absolutamente privilegiado con una riqueza biológica única e irreemplazable. Por poner, bueno, yo soy botánico, como se ha dicho al principio, entonces voy a atender un poco a hablar de plantas. Por poner solamente algunos datos en contexto, Almería, estando en Andalucía, esta comunidad autónoma es una de las regiones a nivel europeo con mayor riqueza en cuanto a plantas. Ya solamente en Andalucía hay una porción muy importante de toda la biodiversidad vegetal de España. incluyendo casi mil especies que son endémicas, es decir, que son exclusivas, bien de alguna zona concreta de Andalucía o bien de la península ibérica o de alguna zona un poquito más extensa. Solo en la región de Almería tiene una biodiversidad vegetal que compite con algunos países europeos. Y esto es así porque, bueno, como sabemos, Almería es la única zona de Europa que tiene unas características climáticas de desierto cálido y esta la convierte en un cruce de caminos entre las que se mezclan tanto especies de la península como especies que nos recuerdan más al desierto del Sáhara y algunas que, como digo, son exclusivas incluso de la zona de Almería. Y no en vano, pues gran parte de la superficie de la provincia se considera que son espacios naturales de distinta calidad. Claro, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y si esta región ha sido bendecida con esta riqueza, pues también es responsabilidad de los almerienses asegurarse de que esto llega a futuras generaciones. Yo os voy a confesar una cosa. Yo al principio, cuando se me propuso esta charla, pensaba que, bueno, que podría recorrer a lo mejor distintos parajes protegidos de la provincia y, bueno, pues eso obviamente es imposible hacerlo en 20 minutos porque es que son muchísimos. Entonces voy a mencionar solamente algunos que pueden tener más o menos interés. Destaca, bueno, el Parque Nacional de Sierra Nevada. No solamente cae en Granada, sino que hay una parte importante de su superficie que está en territorio almeriense. Hay otras zonas de montaña también protegidas en Almería. Voy a destacar la Sierra de Gador. En zonas más bajas, pues está el paraje natural de Tabernas. Muy conocido y apreciado también es el Parque Natural Cabo de Gataníjar. Y luego hay otros parajes protegidos, por ejemplo, las dunas del paraje de Punta Antina Sabinar. Y, como digo, esto no va a hacer justicia realmente a todo lo que hay en Almería, pero, bueno, nos puede abrir un poco boca de qué podemos encontrar. Sierra Nevada, bueno, pues Sierra Nevada es la cordillera que alcanza mayor altitud en la península ibérica y es un auténtico paraíso botánico. Hay muchísimas especies que son endémicas, que solamente viven en Sierra Nevada. Aparte de otras especies de insectos y de una presencia de vertebrados también muy importante. Pero, claro, como todos los ambientes de alta montaña, está especialmente susceptible a los daños provocados por el calentamiento global. Mencionaba antes también la Sierra de Gador, que es especialmente interesante porque es donde se recarga el acuífero que se utiliza luego para irrigar campo de Dalías, que se ve aquí en esta esquinita de la imagen. Y, bueno, la Sierra de Gador tiene, por ejemplo, es un lugar privilegiado para observar aves esteparias, por ejemplo, la Alondra de Dupont, uno de los pocos sitios donde se puede encontrar, y algunas especies de microendemismos. Tenemos, por ejemplo, el Morrón de la Lagunilla. Esto es un caso especial, es una población única en el mundo que solamente vive en la Sierra de Gador. Es un microendemismo, de forma que si esta población desaparece, desaparecería de todo el planeta. Muy apreciado por todos los amantes del cine, el desierto de Tabernas, paraje natural, que además se considera una zona de especial protección para aves. Aquí podemos ver especies rarísimas, que es muy difícil ver en casi cualquier otro lugar de España, como el camachuelo trompetero, y algunas especies de plantas que son fascinantes por esa similitud que tienen con plantas que aparecen luego en zonas tropicales africanas, como, por ejemplo, esta caraluma. Una de las joyas de la corona es el Parque Natural de Cabo de Gataníjar, que además de todo su interés por la parte preservada en tierra firme, presenta además la reserva marina, en la que hay ecosistemas muy importantes como praderas de Posidonia, y también formaciones como estos arrecifes de vermétidos, que son de un interés científico increíble, se encuentran en muchas zonas tropicales y en el Mediterráneo solamente aparecen en lugares de excepcional conservación, como sería el caso de este parque. Sin menospreciar luego especies endémicas vegetales, como el dragoncillo del cabo, que una vez más solamente se encuentra en este parque natural. Y el paraje este de Punta Antinas, que incluye una serie de dunas costeras y de zonas húmedas muy cerca de los invernaderos del campo de Dalías, aquí podemos también observar algunas especies muy interesantes, como el fartet ibérico, que es este pececillo que aparece en zonas determinadas del levante español, y también se puede ver aquí malvasía cabeciblanca, que es una especie que está amenazada en muchos lugares. Bueno, pues esto, como he dicho, no hace justicia realmente a lo que es realmente la biodiversidad de Almería, pero espero que ponga un poco de relieve que mucha de esta biodiversidad es única, solamente se encuentra aquí, y a mí me gusta hacer una comparación con el patrimonio histórico, porque yo creo que, aunque hace falta cierto trabajo de divulgación para que todo el mundo entienda que un desierto puede ser bello y que un desierto puede tener un valor paisajístico y natural increíble, yo creo que a la gente le entra mucho más el concepto de patrimonio artístico. Tenemos, por ejemplo, la Alcazaba de Almería, un ejemplo extraordinario de arquitectura andalusí, y nadie entendería, ningún almeriense entendería, que se construyera aquí, por ejemplo, un parque temático. Yo creo que la población entiende mucho más que el patrimonio histórico es algo que no nos pertenece a nosotros, que nosotros estamos de paso y que tenemos cierta responsabilidad para que se conserve para el futuro. Pero bueno, también soy consciente de que hay gente que se piensa que la conservación de la biodiversidad consiste en ponerle puertas al campo y prohibir el acceso, prohibir los usos, fastidiar a otro tipo de gente que no se dedica necesariamente a la conservación. Bueno, esto es un paradigma que está ya pasado de moda. Os voy a poner un ejemplo muy lejos de Almería, pero que creo que lo ilustra bastante bien. Estas son imágenes del Parque Nacional de Baracoa, en Cuba. Cuando se declaró este Parque Nacional, pues se prohibió todo tipo de usos por parte de la población, incluso ganaderos que habían estado viviendo aquí durante generaciones, pues se les prohibió continuar con su actividad. Esto, en el fondo, fue malo para todo el mundo, incluyendo para el propio parque, porque la población lo acabó saboteando. Pero, por suerte, con el tiempo se inició otro tipo de dinámica y otro tipo de paradigma de conservación en la que el diálogo con la población local era mucho más importante. En la actualidad, la biología de la conservación entiende que tiene que haber un diálogo entre los distintos actores sociales. Y que tenemos que ir incluso más allá de esto, más allá de una sinergia entre medioambiente, sociedad y economía. Tenemos que entender que la economía es un subsistema de la sociedad y que la sociedad es un subsistema del medioambiente. De forma que solo podemos tener un sistema económico saludable si se da en una sociedad funcional y, a su vez, una sociedad funcional solamente puede existir cuando el medioambiente está en buenas condiciones. Un trágico ejemplo de esto lo hemos visto hace poco, el año pasado, también en una zona árida de España, en este caso en la región de Murcia, en la que la utrofización derivada de ciertos usos agrícolas acabó provocando el colapso de este ecosistema. Y, claro, cuando se llega a este punto, todo el mundo ha perdido. Esto es un fracaso a todos los niveles. Es un fracaso no solo de la conservación de la biodiversidad, es un fracaso de los agricultores, es un fracaso para el sector turístico y es un fracaso de la imagen que se proyecta de esta región al resto del mundo. Esto es un ejemplo de por qué considerar al medioambiente y a los servicios ecosistémicos como algo fundamental de la sociedad es ser inteligente y no pensar en soluciones a corto plazo, sino en la continuidad en futuras generaciones. Y esto es así porque la biodiversidad no es solamente patrimonio, no es como la Alcazaba de Almería que está ahí y basta con dejarla como está, sino que la biodiversidad está viva y nos ofrece una serie de lo que llamamos servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos que muchas veces damos por sentados, como por ejemplo el disponer de agua limpia, que el suelo tenga nutrientes, que tengamos madera, energía y, por supuesto, en el tema en el que nos ocupa, alimentos. Un tomate o un pepino son seres vivos, proceden de plantas, proceden de seres vivos y, por lo tanto, su prosperidad y su existencia va a depender de los intercambios de materia y energía con el medioambiente. Es un subsistema dentro de los servicios ecosistémicos. Centrándonos en los sistemas agrícolas de Almería. ¿Qué hay que decir? Bueno, lo primero que hay que decir es que el invernadero ha traído una prosperidad y un éxito a la región en los últimos años que es incuestionable. O sea, esto es una riqueza que hay que mantener y que, a ser posible, tenemos que asegurar su continuidad en las generaciones futuras. Pero también es cierto que un sistema de alta intensidad y altamente productivo tiene y ha tenido un impacto significativo a su alrededor. Esta encrucijada no ocurre solamente en Almería. Esto lo estamos viendo en todos sitios. Estamos viviendo en una época de la historia en la que la población mundial continúa creciendo. Vamos a seguir necesitando alimentos. Es más, la demanda de alimentos va a aumentar. Pero, a la vez, tenemos que pensar a largo plazo. Tenemos que tener en cuenta cuál es, por ejemplo, la huella de carbono, el impacto que estamos teniendo sobre estos sistemas ecosistémicos. A ver, sería muy pretencioso, por mi parte, hablar de cuáles son las soluciones para estos desafíos. Yo voy a compartir con vosotros un informe que he leído que me parece muy interesante de un grupo de trabajo que se reunió en la Universidad de Almería en 2019 en la que se combinó el trabajo de expertos que venían desde el mundo científico, biólogos de la conservación, desde el mundo de la academia, del mundo de la empresa, pero en la que estaban también agricultores, estaban también responsables de cooperativas, de distintos grupos sociales que estaban integrados, o sea, que formaban parte de este sistema agrícola. Por eso me parece que es un texto muy interesante, no voy a contarlo aquí entero ni nada, pero sí que animo a que se lea y a que se siga, porque lo que se hizo fue un análisis de estos tipos SWOT, que viene del mundo de la empresa, en el que se analizaban las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas del sistema de invernaderos en Almería. Y entonces se concluyeron en estos seis puntos en los que se ofrecían, pues eso, tanto desafíos como oportunidades de crecimiento. En primer lugar, la gobernanza, bueno, pues hay muchísima legislación y muchísima regulación, pero cuando los agricultores no la cumplen, cuando hay gente que se la salta, parece que la administración hace oídos sordos, y lo pasa por alto. Y esto es muy injusto con aquellos agricultores que realmente están haciendo el esfuerzo de conseguir unos sistemas más sostenibles. Se habla también, obviamente, de la gestión del agua. Es cierto que, bueno, que el acuífero se ha sobreexploatado mucho, así como que es cierto también que se están haciendo esfuerzos muy grandes por mejorar la sostenibilidad de este recurso. Se habla, en particular, de la conservación de la biodiversidad. Pasa un poco lo mismo. En el pasado, pues, se han desplazado matorrales de altísimo nivel, pero los propios agricultores están siendo conscientes ahora de su responsabilidad, a la hora de mantener las ramblas limpias, por ejemplo, de conseguir esos setos con especies autóctonas entre los invernaderos y algunos otros ejemplos. La parte de economía circular estaba basada, sobre todo, en conseguir cerrar ese círculo de materiales, sobre todo en lo que se refiere al plástico y su reciclaje. Y luego otros aspectos sociales, como, por ejemplo, esto de la transferencia de la tecnología y de la información. Hay que conseguir que el invernadero sea un entorno de alta tecnología y es un poco injusto hacer que todo ese peso recaiga sobre el agricultor. Se necesitan una serie de apoyos para que ese tipo de inversiones, ese tipo de movimientos se puedan llevar a cabo. Y luego queda también bastante claro en este informe que se está intentando sobrepasar una imagen de estos sistemas agrícolas en el pasado que ha sido un poco negativa y se está intentando o se tiene como meta mejorar, por ejemplo, todos los aspectos de justicia social de aquellos que trabajan en el invernadero y dar a conocer una nueva imagen de este sistema agrícola comprometida con la sostenibilidad del futuro y la justicia social. Quería, como contraste a esto, hablaros de, de nuevo, irme fuera de Almería y poneros como ejemplo un sistema agrícola que tuve la oportunidad de conocer hace unos años, el Corn Belt de Estados Unidos. Todas estas extensiones que plantan sobre todo maíz y soja en Illinois, en Iowa, en Indiana, Pensilvania, este tipo de regiones. Este es uno de los sistemas agrícolas más productivos del mundo. Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con su sostenibilidad, en muchos aspectos ha fracasado. Y a nivel personal yo creo que ha fracasado porque ha vendido un poco su alma al día. En la actualidad esa imagen idílica del granjero estadounidense, independiente, es un poco falsa porque toda esta región está sometida un poco a los intereses de grandes corporaciones que son las que deciden, que son las que pues eso, las que toman la iniciativa y los propios habitantes de la región a nivel local tienen ya poco que decir acerca de cuál es el futuro de su región. Yo creo que existe un enorme potencial en los sistemas agrícolas de invernadero en Almería precisamente porque su gestión todavía recae en grupos familiares que están comprometidos con su propia región y que son los principales interesados en que ese sistema de invernaderos se mantenga activo durante generaciones en el futuro y que tienen que entender que eso se conseguirá si se consigue mantener la biodiversidad y esa riqueza que es patrimonio no solo de los almerienses sino de todos los europeos e incluso de todo el mundo. Son sitios únicos. En este sentido pues hay que aplaudir todo tipo de movimientos que intenten acelerar esa innovación hay que dejar de lado esa idea de que la conservación de la biodiversidad consiste en poner freno lo que hay que hacer es acelerar acelerar las iniciativas que realmente estén comprometidas con incrementar esa innovación ese incremento de la tecnologización del invernadero y por suerte pues son muchos los ejemplos que estamos viendo últimamente incluso la propia existencia de este foro o sea yo soy mucho más partidario de señalar aquellas cosas que funcionan y aquellas cosas en las que hay que incidir para alcanzar realmente esta sostenibilidad. Y nada con esto me despido si tuviera que destacar tres ideas fundamentales de esta intervención pues lo primero es al margen de la percepción individual de si te parece bonito o feo un secarral objetivamente estos ecosistemas son únicos y merecen una prioridad absoluta en cuanto a su conservación para futuras generaciones. Por otra parte tener claro que el sistema de invernaderos de Almería conseguirá su prosperidad y su sostenibilidad a largo plazo más allá de soluciones cortoplacistas siempre y cuando estos servicios ecosistémicos se respeten y se gestionen adecuadamente. ¿Cómo conseguir eso? Bueno, pues en lugar de intentar poner freno a la innovación y al desarrollo hay que fomentar hay que valorar y hay que promover todo lo que suponga tecnologizar estos sistemas sobre todo para conseguir ahorrar agua proteger las especies y conseguir esa economía circular. Y nada básicamente esto es todo una vez más agradeceros la oportunidad de hablar de Almería y bueno mucho éxito con esta iniciativa y con otras similares. Pues muchas gracias Rafael además sobre todo por esas últimas conclusiones que ponen el foco en el futuro en la tarea en el trabajo que en muchos casos al leerlo vemos que buena parte de esas cuestiones se están llevando a cabo que los agricultores almerienses saben que tienen una responsabilidad y hace tiempo que la asumieron porque como tú decías en una de tus gráficas la sostenibilidad no depende solo del medio ambiente depende también de cuestiones económicas y de cuestiones sociales al final esos tres ámbitos son los que hacen posible que se pueda extender esa sostenibilidad fíjate haciendo una analogía tú mostrabas esa imagen del desierto de Almería con Sierra La Milla al fondo un secarral que como tú nos contabas está lleno de biodiversidad y quizá también puede ser un poco la imagen del invernadero solar cuando vamos en avión y vemos esos tejados de los invernaderos ahí no parece que vaya a haber vida pero debajo de esas 34.000 hectáreas pues hay un auténtico vergel que produce alimentos para 500 millones de consumidores europeos y es que al final bueno pues la apariencia no es lo importante solo esa apariencia no no desde luego o sea por supuesto hay que hay que comer entonces no se puede dejar de lado el servicio que está ofreciendo en cuanto a producción de alimentos si la sociedad además la población mundial va a continuar creciendo la demanda de alimentos va a continuar se trata de cómo conseguir es un desafío que va muchísimo más allá de Almería y de lo que pueden hacer los propios agricultores por supuesto hay que apoyarles para tomar esas iniciativas que a veces pueden ser poco agradecidas de esas inversiones que puedes hacer a nivel individual pero hay que entender que eso forma parte de unos engranajes mucho mayores en la que confluyen muchas cosas entonces bueno pues desde ese punto de vista me parece bien que se lleven a cabo estas iniciativas sobre todo para para recompensar positivamente los esfuerzos sinceros que se hacen aunque sean costosos por conseguir que la sostenibilidad sea algo real y sea más que una simple palabra respetando la regulación y haciendo que se respete en todo mundo Rafael te voy a traer una cuestión que le planteaba ayer el primer día del congreso al primer ponente Enrique Rolluel hablábamos de la incidencia que tenía el cambio climático en la pandemia actual y en la situación de salud que tenemos en estos momentos él fue claro él me dijo que el cambio climático está ligado a este fenómeno que estamos padeciendo tu opinión cuál es sobre la cómo afecta el cambio climático a la pandemia sí está claro en este caso imagino bueno conociendo a Enrique que os hablaría desde el punto de vista epidemiológico que el origen de este virus es una zoonosis y que éstas se ven además exacerbadas precisamente cuando esas fronteras que había entre los sistemas artificiales y los naturales pues se mezclan entonces en ese sentido la regulación y el respeto a la biodiversidad también lo puede hacer posible aparte de que el aumento de la temperatura global por ejemplo puede cambiar el clima y bueno cambia el clima y puede alterar la distribución de vectores de determinados patógenos Rafael lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias por tu intervención por el tiempo que has dedicado a este congreso seguimos en contacto y nos vemos pronto por Almería ¿vale? de acuerdo muchas gracias un abrazo hasta luego un abrazo Gracias.